Ejeje, me encuentro aquí, pues me agarran buscando un tesoro ¿Qué es el tesoro? Pues los likes, pues los likes no los encontramos Ya estamos con el Shaggy, aquí con el mapa, y ya saben como es esta vaina No, vamos a hablar de lo que va siendo la encuesta, se lo paso a Neo, que está aquí nomás arribita Muy bien chicos, sí, vamos a hablar de lo que va siendo la encuesta La cual pues este, ya la cerramos, la cerramos con 68 votos La cual pues este, ha habido un gran, pues este, número de gente que ha votado de Pues más o menos le voy a repasar lo que es la encuesta esta Y decía más o menos así, ¿Qué te parecieron los nuevos Kaisers? Y pues una de las respuestas era, me parecen buenos y entretenidos Apoyo a la actualización, y otra era, no me gustan, deberían volver al antiguo sistema Rotundamente ganó la primera, y pues este, con un 91% de los votos Que se llevó contra un 9% de la gente que aún quiere los Kaisers antiguos ¿Qué dicen los comentarios? Porque aquí los comentarios tienen que leerse, eh Rubén Gorsales Patiño, está muy bueno el sistema Es, ver siempre las mismas formaciones, cansa Bueno, también es una opción Está bueno el nuevo sistema de dificultad que te hacen quebrarte la cabeza con las formaciones Y también me gusta que con poca puntuación quedes en puestos altos del tops Bueno, por menos por ahora, dice, ¿no? M117B Darío BR, a mí me gusta la nueva dificultad Aunque en mi generación la mayoría se está quejando porque lo consideran difícil y muy injusto Pero es, pero para mí es bastante entretenido probar formaciones nuevas Hay muchos que tienen un nivel superior al mío Y no hacen más de 3 millones de puntos Y otros que son inferiores, mi nivel que hacen 12 mil millones en cierta forma es justo Bueno, sí, todo depende en realidad de lo que va haciendo la formación O sea, esto ya pasa más de lo que es el nivel en sí, las habilidades de las waifus Porque Dibros ha dicho, pues claramente, de que hay posiciones que son muy ventajosas O sea, no pasa mucho por el nivel, sino que hay posiciones ventajosas y hay que descubrirlas cuáles son Anonymous, aunque sea difícil habitarse al nuevo patrón de cada Kaiser Sigue siendo entretenido, pero debe elevar las habilidades del nivel del piloto Pagar por mejoras de opars y subir carisma de específicas unidades Esto desde mi perspectiva de juego Jugador medio AFK Zero Raid, muy buenos Me quedé retos, pero yo todavía sigo con mis antiguas formaciones y todavía funcionan Espero que saques nuevas formaciones, bro Joseph Arriaran Son interesantes, aunque siguen siendo muy fuertes, pero se van notando la diferencia Félix 3 de 6, está difícil esa madre Pero me gusta el cambio Y Edgar, me gusta el nuevo cambio que hicieron Bueno, sí chicos, hay mucha gente que se queja diciendo, pues este, que vuelan los antiguos Kaiser No, porque pues estamos acostumbrados a las puntuaciones altas Ese es el problema, que Fleroi nos acostumbró a puntajes demasiado altos O sea, puntajes altísimos Y ahora pues que vemos puntajes que no son muy altos Pues hay gente que dice, no, no me gusta Bueno, pues este, las cosas cambian chicos No siempre se debe quedar en un mismo, en un mismo este, tiempo No, todo cambia chicos, todo cambia Y pues los Kaiser han cambiado Nos pasamos a la otra pantalla y tenemos el nuevo evento de asistencia El cual está bastante bonito, eh El evento de asistencia está bastante bonito Y miren esto nada más, lo que nos está dando D-Bross Y se viene lo bueno, lo bueno también Eh, se viene lo bueno Ok, vamos a abrir esto de aquí Vamos a cerrar esto porque es la primera vez que entro al juego Bueno, el día de hoy en sí Y vamos a tesoros, ya saben que Pues nuestra plus marca son los 4 minutos en lo que es el mini-block Vamos a abrir esto de aquí Y a ver que nos toque Y esto creo que ya nos sale gratis lo que es el tiempo Omitir, no, porque todavía nos puede quedar algo nuevo Vamos a ver que nos sale Y pues, EvilRoss Así es chicos Ya saben chicos de que pues este En el nuevo foro del GK Pues están regalando premios por compartir formaciones, eh Así que ojo, ojo, ojito Así que era gente, yo me despido Adiós, adiós, adiós Adiós